¡Aplausos! Himnos cristianos, en luz a las naciones, Canal Cristiano de Comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él, en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Himnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. La historia detrás del himno ¡Qué maravilla! ¡Perdón recibí! James Martin Gray James Martin Gray James Martin Gray nació el 11 de mayo de 1851 en la ciudad de Nueva York, al parecer el más pequeño de ocho hijos. Su padre Hugh Gray murió poco después de su nacimiento. Probablemente, después de asistir a la Universidad de Nueva York, comenzó a prepararse para una carrera como sacerdote. Mientras se preparaba para el sacerdocio, Gray experimentó una conversión evangélica a los 22 años, después de leer predicaciones sobre el libro de los proverbios de William Arnold. En 1870, Gray se casó con Amanda Thorne, quien murió en 1875, mientras daba a luz a su quinto hijo, quien también murió. Fue educado en la Universidad de Weitz, Maine, doctor en divinidad, y en la Universidad de Desmond, Iowa, doctor en leyes. En 1879 se convirtió en rector de la primera iglesia episcopal reformada en Boston, Massachusetts, donde sirvió 14 años. Gray, un teólogo conservador, era un buen erudito y un excelente maestro de la Biblia, y también impulsó la escuela dominical, pero sus intereses iban más allá de lo meramente académico. Apoyó los esfuerzos de mejoramiento social y escribió alrededor de 20 libros. También se involucró con Adorinan Hudson Gordon, en la fundación de la Escuela Bíblica y de Capacitación Misionera de Boston. Más tarde, Escuela de Divinidad de Gordon, donde fue profesor de 1889 a 1904. En Boston se casó con Susan Gray, quien también sirvió en la facultad. Durante este periodo, en la Universidad de Bates-Leviston, Maine confirió a Gray un doctorado honoris causa en teología. Después se convirtió en decano de 1904 a 1925 y presidente del Instituto Bíblico Mewdy en Chicago, Illinois, de 1925 a 1934. Dirigió la publicación de cuatro edicciones de la Voz de Acción de Gracias, ignario oficial del Instituto de 1921 a 1928. Después de la muerte de Dwight Lyman Mewdy, Gray fue el primer presidente del Instituto Bíblico Mewdy y asumió el cargo por pasos, decano a coordinador, coordinador a presidente. Desde 1904, cuando Gray fue nombrado decano hasta 1931, el número de estudiantes de Mewdy aumentó un 1.464% y sus activos crecieron un 1.444%. Gray estableció el todavía popular Ministerio de Radio de Mewdy, Estación Wern, y también enseñó, escribió, viajó y predicó y siguió hasta los 83 años. En esta fecha de 1934, Gray renunció como presidente del Instituto y se convirtió en presidente de mérito. Eso no significa que dejó de trabajar. Todavía viajó mucho y enseñó y editó el periódico mensual del Instituto Bíblico Mewdy. A continuación, comentamos una experiencia que tuvo Martin Gray con un alumno del Instituto. Cuando la duda se entromete, dejemos que la palabra de Dios sea el veredicto final. En el Instituto Bíblico Mewdy, Gray manejó las preguntas de muchos estudiantes de teología. Tenía un don único para hacer que las cosas complejas fueran fáciles de entender. Un día, uno de sus alumnos, visiblemente angustiado, fue a visitar al doctor Gray. Sin perder tiempo, este estudiante confesó lo que tenía en mente. Tenía miedo de no salvarse. Felizmente, sabiendo ya a dónde acudiría, Gray sacó su Biblia y llevó al estudiante a esas maravillosas palabras que se encuentran en Juan capítulo 5, versículo 24. Gray hizo que el estudiante lo leyera en voz alta porque todavía no estaba seguro de sí mismo. Empezó a leer. En verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no bien a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24. El estudiante no recibió ninguna revelación inmediata, por lo que Gray, que tan gentilmente podía llevar a las personas a la verdad sin humillarlas, hizo algunas preguntas. ¿Has oído las palabras de Jesús? Sí, respondió el estudiante. Eso no fue difícil de responder. La segunda pregunta de Gray fue igual de clara. ¿Crees en aquel que lo envió? Nuevamente, esto fue una obviedad para el estudiante de teología. Sí, creo. ¿Entonces qué tienes? Gray preguntó observando la reacción del estudiante. Hubo vacilación, pero una vez más el estudiante se dio cuenta de que todo estaba en ese pequeño verso. Tengo vida eterna. Presionando, Gray lo empujó más lejos. ¿Y qué más es cierto de ti? El estudiante vaciló más tiempo esta vez y luego respondió con firmeza. No vendré a condenación. ¿Y qué más? Después de la lucha interna más larga hasta el momento, el estudiante se liberó y suspiró profundamente. He pasado de muerte a vida. Respondió sonriendo con alegría. Ninguno de los hombres cuestionó qué hacer a continuación. Simplemente se arrodillaron y alabaron a Dios. Algo tan simple llenó de emoción al estudiante. Agarró la mano de su maestro y le agradeció efusivamente por ayudarlo. Pero todo lo que Grey había hecho fue llevarlo a la verdad y Dios hizo el resto. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 16 Porque la exposición de tus palabras alumbra hace entender a los simples. Libro de los Salmos capítulo 119 versículo 130 Hoy ¿Qué puedes estudiar en la palabra de Dios para recordar su rica verdad? Cuando la duda se entromete que la palabra de Dios sea el veredicto final. El 1 de noviembre de 1934 renunció como presidente del Instituto Bíblico Mudi a la edad de 83 años pero continuó sirviendo como presidente emérito. Murió de un ataque al corazón el 21 de septiembre de 1935. El auditorio Torrey Gray del Instituto Bíblico Mudi recibe su nombre en honor a Gray y su predecesor Reuben Archer Torrey. James Martin Gray dirigió la publicación de cuatro ediciones de la voz de acción de gracias ignario oficial del instituto desde 1921 a 1928. Gray escribió libros y folletos algunos de los cuales siguen impresos. También escribió una serie de himnos quizás el más conocido sea Qué maravilla perdón recibí poema al que damos paso a su lectura. Qué maravilla perdón recibí Cristo por gracia salvóme a mí mis culpas todas él las llevó y sólo por gracia salvo soy sólo por gracia salvo soy sólo por gracia salvo soy esta es mi historia que Dios es la gloria y que sólo por gracia salvo soy yo tengo un gozo yo tengo un gozo que Cristo me dio cuando en su sangre mis culpas lavo feliz elevo mi corazón pues sólo por gracia salvo soy más por su gracia la cruz puedo ver ya me hallo libre y contento con él su amor inunda mi corazón y sólo por gracia salvo soy que maravilla perdón recibí Cristo por gracia salvóme a mí mis culpas todas él las llevó y sólo por gracia salvo soy sólo por gracia salvo soy sólo por gracia salvo soy esta es mi historia de Dios es la gloria que sólo por gracia salvo soy yo tengo un gozo que Cristo me dio cuando en su sangre mis culpas la voz feliz feliz elevo mi corazón que sólo por gracia salvo soy sólo por gracia salvo soy sólo por gracia salvo soy esta es mi historia esta es mi historia de Dios es la gloria que sólo por gracia salvo soy más por gracia más por gracia la cruz la cruz puedo ver ya me hallo libre y contento con él su amor inunda mi corazón y sólo por gracia salvo soy sólo por gracia salvo soy sólo por gracia salvo soy esta es mi historia de Dios es la gloria que sólo por gracia salvo soy salvo soy salvo soy salvo soy